Hola ojetes, les saluda el cortacabezas82, estaba un día de compras en conocida cadena de supermercados, la que dice precios bajos siempre, el centro comercial ese disque donde les dan calidad de vida a sus empleados por ser una empresa socialmente responsable. Los empleados siempre andan en friega, andan casi serviciales, pero no se les ven muy felices como a su logo, esa pinche carita amarilla que dice ujú. Así que decidí hacer una pequeña investigación y uno de sus asociados, como así les llaman a sus empleados, aceptó cooperar. Por razones obvias no diremos su nombre ni en qué sucursal trabaja. ¿Cómo te trata la empresa? Mal, el respeto al individuo está por los suelos, no hay calidad de vida como ellos dicen, aquí nadie es indispensable, el día que ellos quieran te corren sin remordimiento alguno. Pero, tu empresa es socialmente responsable. Todo es una farsa, solo lo dicen para cumplir con los requerimientos que la ley pide, y así aprobar todas las revisiones que periódicamente se hacen a la tienda. Bueno, imagino que tienes un buen salario y buenos horarios. El sueldo es de hambre, a menos que tengas 20 años en la empresa o seas subgerente o gerente ya ganas algo decente, pero mientras, mi salario no cubre todas mis necesidades, y los horarios son pésimos, casi no veo a mi familia por lo mismo, te ponen a rolar horarios, una semana estas en las mañanas, otras en las noches, y otras en las tardes, a veces entre semanas se intercalan horarios. Pero, imagino que tu ambiente laboral es bueno. No muy bueno que digamos, es el típico todo contra todos, nadie se apoya, si tienes un rango más alto que los demás, entre compañeros tratan de buscarte un pretexto para que te corran para ellos asumir el puesto y así ganar más, cosa que no es cierto, si subes un rango no te suben el gran sueldo, cuando muchos cien pesos o poco más. Los gerentes te honoran y no valoran tu trabajo, no hay incentivos. Me imagino que las horas extras son buenas. No hay, no están autorizadas, te asesoran si haces horas extras sin autorización, y para que te las autoricen tienes que limonear a los subgerentes o al gerente, incluso aguantar un regaño. ¿Y las vacaciones? Hay que programar el rol de vacaciones con un año de anticipación, si te cambian de tienda no te las dan a menos que el gerente quiera. Si por desgracia las vacaciones te tocan cerca de navidad te las pospone hasta febrero, o si te tocan durante el inventario anual te las posponen. Bien. Así pasa todo un año y poco más sin descansar. Tengo que lidiar con estrés laboral debido a que tengo que soportar los regaños de los subgerentes y gerente, además del mal humor de mis compañeros ya que ellos soportan lo mismo que yo. ¡Ah caray! Esto me suena a tiempos de la esclavitud, pero que no saben estos subnormales que la esclavitud ya fue abolida. Gracias por tu participación asociado de Walmart. Así es dizque en Walmart hay precios bajos siempre, pero ¿a qué precio? A costa de sus empleados o asociados como ellos les dicen, los explotan, les dan horarios absorbentes, salarios de mierda, trato poco digno, ya solo les falta que los hagan jabón. Walmart es casi casi un campo de concentración, y aquí los únicos beneficiados son los altos mandos y los dueños de la jodida empresa. Arcángel Gabriel y todo tu ejército, me cagaré en ti por no exterminar a esta escoria negrera que solo se enriquece a costillas de sus empleados. Anticristo 2007, creo que en lugar de jodernos construyendo los campos de concentración para toda la escoria social, deberíamos mandarlos a trabajar a Walmart, te aseguro que eso es lo que merecen, ja ja ja, ja ja ja, bueno ojetes, cuando vayan a comprar a esa tienda y vean a un asociado, recuerden que no es nada feliz ahí. Solo lo hace por necesidad. Me despido de ustedes no sin antes recordarles que si no les gustan mis vídeos me vale un miserable comino. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!